Cuéntamelo Chabelito 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 Aquí tiene Gracias Todo esto pasaba el primero de noviembre de 1903 ¡Dos días antes de la separación de Colombia! ¡Exacto! Y en la casa de la familia Amador se daban las reuniones de la junta separatista Por lo que era muy arriesgado hacer la bandera ahí Así que Doña María Osa de Amador fue donde su cuñada, Angélica de la Osa, para coser las dos banderas en su casa Su hija, María Emilia de la Osa, las ayudó ¡Oh! Ellas cerraron las puertas de la casa y empezaron a coser la bandera en la sala Pero pensaban que también era arriesgado hacerlo ahí ¡Wow! Pasaron la máquina a una casa contigua que estaba abandonada Y allí terminaron el trabajo Salieron dos banderas grandes Y con las telas que sobraron, María Emilia cosió una más pequeña El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia Y el 4 de noviembre se celebra el Día de los Símbolos Patrios ¡La historia de la bandera está súper! ¿Y el himno nacional? ¿Cómo se hizo? A ver... ¡El himno nacional! La música del himno nacional había sido escrita por Don Santos Jorge en 1897 para la canción escolar Himno Ismeño Cuya letra había sido escrita por Juan Agustín Torres Era una canción muy popular entre niños y adultos de esa época Al separarnos, la nueva patria necesitaba un himno Y siendo aquella canción tan querida Se sugirió utilizarla como himno nacional Santos Jorge decidió mantener la melodía Pero le pidió a Don Jerónimo de la Osa Un popular poeta de la época Que le pusiera una nueva letra a nuestro himno Alcanzamos por fin la victoria La música se tuvo que adaptar a las nuevas estrofas Y la letra sufrió algunos ajustes Hasta convertirse en lo que es hoy nuestro himno nacional ¿Y la historia del escudo? Bueno, esa es un poco más sencilla Ya que la Junta de Gobierno hizo un concurso para que los artistas nacionales presentaran sus diseños Participaron 103 pintores de todo el país Se estudiaron las obras Y al final se escogió el ideado por Nicanor Villalás Y que fue pintado por su hermano, Don Sebastián Villalás ¡Guau! ¡No sabía que había tanta historia detrás de los símbolos patrios! ¡Sí! ¡Podríamos hacer una película de eso! ¡Yo sería María Osa de Amador! ¡Y yo Santos Jorge! ¡Porque me encanta la música! ¡Sга, chá, 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 chá! ¡Gracias!